¿Hola? ¿Hace falta que esté oscuro esto? ¿No se entiende la luz? Un momento, quiero ver todo lo que hay por ahí, no sea que nos equivoquemos Pon el gorro de bruja Ah, es verdad, vamos a ver si el gorro de bruja es lo que hemos pido Y con morado, que queda bien Ah, no, bueno, perdón, he dicho de bruja, de mago, ¿vale? Era de mago Y como ha dicho... Dani Dani, pues con morado queda guay, ¿no? A ver ¿Dónde está? Bueno, ya veremos el tron, porque no está aquí, ahora mismo Creo que se ha teletransportado aquí dentro Pues entonces sí que tenemos que entrar aquí, ¿eh? Creo que sí Creo que sí que tenemos que entrar aquí Vale, vale, vale Vale ¡Ey! ¡Para! ¡Tío! ¿Quién es ese que hay ahí sentado? ¡Nos han encerrado, chaval! Silencio Cuando Navnav escapó, no pasó mucho tiempo antes de que los trabajadores empezaran a desaparecer Por supuesto, las precauciones y el entrenamiento solo pueden llevarte hasta cierto punto Así que tuvimos que pensar en una solución Navnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnavnav Ahí es donde entras tú, llevarás a cabo los pasos finales de la cirugía. La parte difícil ya está hecha. Todo lo que tienes que hacer es mezclar las concentraciones adecuadas e inyectárselas unas 6 veces. No lo he dicho muy convencido, ¿eh? La máquina con los símbolos de gotas es donde eso se hace. Cuando sea el momento, la pantalla se iluminará con el símbolo de la concentración necesaria. Por simplidad, las concentraciones se han representado por colores. Mezcla y logra la concentración correcta, luego recogela en la jeringa y dásela a nabnalina. El procedimiento se detiene si alguno de los 4 se agota completamente y lo que pasa después nunca es bueno. Solo los mejores realizamos procedimientos, Gibanyu, pero no tenemos muchas opciones. Madre mía, chaval. Buena suerte, dice. Me va a hacer falta, ¿no? Yo no me he enterado de nada lo que hay que hacer. Me voy a... ¿ves ahí? ¿Me estás diciendo que nabnalina es esta cosa? Hola. Ah, sí. Oye, pues no es muy grande, ¿no? Pequeñita, ¿no? Dale. ¿A qué? Dale a nabnalina. ¿Qué? No puedes. Ah, sí. Vale, vale, se ha tumbado, se ha tumbado nabnalina. Muy bien. La paciente se ha tumbado. La ponemos en el sitio, bien. Vale, ya está. Nabnalina está lista para... ¿Qué cosa más rara, chaval? Para ponerle la inyección. Vale, el procedimiento empieza aquí, pero yo es que no sé qué tenemos que hacer. A ver qué hay aquí. Aquí hay una jeringuilla de estas. Tenemos que inyectar a los sujetos la mezcla correcta. O sea, una luz verde, bien. Luce desde cualquier otro color, mal. Vale. Aquí tenemos las mezclas, ¿no? No sé qué es esto que es, pero bueno. Vale. Concentración. La tabla de concentración, vale. Uno más uno. Uno. Tun, 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 tun. Vale. Estos son los colores que obviamente, pues, mezclando los colores, pues salen los colores que tocan. Vamos para allá, venga. Allá vamos. Amarillo. ¿Qué? ¿Amarillo qué? ¿Qué hay que hacer con esto? Tienes que coger la amarilla. Amarilla. Amarillo, vale. Amarillo, vale. Los botones para que te salga amarillo. Rojo y verde. Rojo y verde. Vale. ¿Ya? ¿Y ahora qué? Vale, ahora coges eso. Jeringuilla. 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 Vale, pillo la amarilla. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora se la inyecto, ¿no? ¿Cómo será el amarillo? Se la inyecto, ¿no? Amarillo. ¿Sí? Vale. Clon, clon. Vale, bien. Moradito. Rojo y azul. Rojo y azul. Rojo. Esto es fácil. Rojo y azul. Vale. Va todo bien, ¿no? No habrá que darle al botón rojo ese, ¿no? Papá, no. Solo dásela. Vale, se la damos. Como antes. Ya está, ya está, tranquilo. ¿Vale? Correcto. Venga, vamos. Dame otro, dame otro. Dame otro. Vamos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Algo no va. Algo no va. ¿Qué? Rojo. 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 Dámelo. ¿Por qué a mí no es otro? No sé. No, porque si hay algunos, algunos de los tubos que se acaban, entonces tienes que darle a los botones, creo. ¿Ah, sí? Sí. Vale, esto está bien. Yo lo que no me entera es para qué sirve todo eso, la verdad. Ya, pero tú solo tira eso. Yo creo que tienes que ver que aquellos tubos no se vacíen. Eh, esto no va, eh. Algo pasa que no va esto. ¿Qué pasa? Ahora verde. Verde. Verde y verde. Verde. Verde más verde. Verde. Verde más verde. 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 Verde más verde. Verde. Este es el cuarto ya, ¿no? Ostras, se está gastando. Son seis. Se está gastando. Vale. Dame otro. Va. ¿Tenemos que hacer algo aquí? No sé, dale ahí, va, por si acaso. No, no va. El, el... Ah, yo te... No puede, porque no lo tienes. El dron. Dron. Vale. Había que darle, había que darle entonces. Azul. Azul. Azul, azul, azul. Azul. Es azul y azul, ¿no? Azul. Y azul. Vale. Vamos, jugalo. Lo tenemos. Vamos para allá. Vale, le hemos puesto ese. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tendrás que... ¿Qué ha pasado? Correcto. Ya está, lo has conseguido. Correcto. ¿Qué ha pasado? Se ha abierto el armario. Vale, ¿y ahora qué? Pues ve ahí. Tarjeta. ¿Un disco? Es para verlo en la otra... ¡Ah! ¡Se ha ido! ¡Eh! ¡Nos me harina! ¡Está ahí, está ahí! Nos está mirando. Hola. ¿Eh? ¿Se ha ido? Es muy rápida, ¿no? Sí. Muy rápida. A ver si está arriba en el techo. Madre mía, chaval. Qué estrés, ¿no? No era tan difícil la cosa. Pero no sé. Lo han dicho de una manera que era muy complicado, ¿no? La explicación era un poco... ¡Brr! La leche. Y se ha acabado el gibanium, ¿eh? Sí. Bueno, pues tenemos ya... Bueno, tenemos lo que era necesario, creo. Tampoco ha costado tanto. Tenemos que ir a ver el dispositivo ese que te ha dado. ¿Qué dispositivo? Lo que acabas de coger. ¿El disco? Claro. Ahí. Silencio. Espero que no haya sido muy difícil. No. De todas formas, coge el disco de audio y vuelve al sector acuático y reproducelo en el altavoz grande del salón. Eso es lo que... Hora de una reunión arácnida. Eso es lo que iba a hacer. ¿Tenemos tarjeta para esto? No. No. Tienes que volver al sector acuático, otra vez al teleférico. Eso es lo que vamos a hacer. Exacto. Vale, vámonos para allá. ¿Era por ahí? Sí. Ah, vale. Todo tranquilo, sí. Nos vamos al sector acuático otra vez. ¿Es justo enfrente o cómo? Es allí, Maribel. Vale. Allí. ¡Bum! Vámonos. ¡Ah, para ponerlo! ¡Hasta luego! Vamos a poner el disco en la cosa esa que... Sí, pero ha dicho no sé qué de una reunión arácnida, ¿eh? Sí. O sea, puede haber algo... Hay reunión arácnida. ¿Será de Navna? Supongo que el plan era soltar a Navna Lina para que Navna se tranquilice. Ah, claro, porque estaba en la habitación como... Exacto. Entonces ahora tenemos a Navna Lina, pues que en teoría nos va a ayudar. Hay que Navna no nos ataque. Debe ser la cosa. Entiendo qué es eso. Pero no sé. No sé. Ya veremos. De momento... Es en la habitación. Sí, sí. Hola. Bien. Vamos para acá. Supongo que será aquí. Sí. Será... O sea, allí. Será allí, que es el altavoz. A ver. ¿Qué? Eh, se ha cerrado la puerta. ¿Qué pasa? Vale, vale. Han dicho... ¡Ay! Está allí. Sí. Se está ensamblando la cosa, ¿eh? Es Navna Lina. Ahí es Navna Lina. Viene Navna Lina. Vienen aquí los coleguitas. A ver qué pasa. Hacen la danza. Van a hacer la danza de cortejo. O algo así, yo qué sé. A ver. El baile. El baile de la lengua afuera. Por fin ya no es miserable. Vale, venga. Ahora. Me sorprende que ambos no fueran originalmente miembros de los mutantes. Ciertamente encajarían. Vale. Esto es... ¿Qué? Esto es qué. ¿Qué ha pasado? Besa. Mírala. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Mírala. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Qué ha pasado? No fastidies. ¿Quién ha vuelto? A Navna lo han matado. No puede ser. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Pero ha entrado? ¿Quién ha entrado ahí? No sé. Navna Lina. ¿Pero entonces? Y Navna se ha quedado fuera. Cuidado que puede estar por ahí. Hay algo en el suelo. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¡El gorrito de Navna! ¡Ah! ¿Se lo ha comido? Te lo he dicho. Puede que sí o puede que lo haya empujado. ¿Qué? No. No. No puedes. ¿Qué ha pasado? No puedo. ¿Qué me ha pasado? No puedo seguir. ¿Qué pasa? Me he quedado enganchado. Maribor. ¡Eh! Has abusado de la hospitalidad de este lugar. Incluso te he hecho una oferta, pero adivina qué. Hace tiempo que debiste aceptarla. No te preocupes. No me desharé de ti ni te recogeré. Todavía nunca fui de los que se atienen a los desperdicios. Que asqueroso, ¿no? Un viejo amigo te necesita mucho más que yo. Ellos también están en el camino de alcanzar la paz mental. Ya tengo asignaturas más que suficientes para seguir adelante con mi aspiración y mi refinamiento mental definitivo. Uy, madre mía. Solo toma una pequeña siesta mientras te transfiero a donde debes estar. Nos van a mover de sitio, ¿eh? ¡Eh! Estamos en el coche. Estamos con... ¡Eh! ¡Eh, tú! Por fin estás despierto. ¡Mira! No puedo culparte por tomar una siesta. No me ha dado tiempo a leer. ¡Mira! Entonces, Stinger, ¿cuándo llegaremos a este lugar llamado playa? Creo que estamos perdidos. Vale. Opila. Opila creo que quiere palomitas de maíz o algo. Nos está persiguiendo... No, no. Tenías un trabajo y lo estropeaste de alguna manera. ¿Quién? ¡Yo! Estoy luchando por localizar al ser que pidió tu opinión. Perdón. Se lo decía a Stinger 100. ¿Puedes al menos poner algo de música? Va a poner música. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Esta pastilla en mi estoller! De eso estoy hablando. Opila, ¿qué opinas de esto? Me parece bien. En el otro lado tienes al Capitán Fiddles, ¿eh? ¡Ostras! ¡Está aquí el enano! Es que te lo he enseñado, pero no me has hecho... ¿Capitán? No lo había visto. Es tan enano que no... Hola. ¡Ey! ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué pequeñajo! Comiendo camarones y evitando que las tortugas se los coman todo el día. ¿Puedes dejar de localizar por un segundo para que pueda concentrarme en el camino? ¿A qué te refieres concentrarte en la carretera? Hemos estado dando vueltas durante horas. Hombre, aquí no hay carretera. Nunca confías en una medusa, ¿verdad, Opila? Lo sabía. Si tu patética boca pronuncia otra frase exasperante, lo rellenaré. ¡Eh! ¡Eso le pasa por girarte! Nos... Hemos tenido un accidente. Claro, es que no miraba hacia adelante. Se ha girado. A ver, aquí lo raro es que una medusa conduzca un coche. Bueno, pues... Suena una medusa otra vez. Vale. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medusa Simulator. En el capítulo de hoy vamos a ver si picamos a los bañistas. ¿Sabes qué me suena a mí esto de la prueba esta anterior? Allá adelante hay cosas, ¿eh? Allá adelante hay... ¿Estará nuestro amigo el caracol? No sé. No podemos abrir. No, pero ves. Vamos para allá. No podemos. Tienes que ir recto. Mira, mira hacia adelante que no me da nada. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, tranquilos, ¿eh? Ahí hay algo. Sí. Estoy practicando el disparo. Vale, aquí está. A ver, ese es donde hicimos la prueba del caracol. Un momento, aquí ha pasado algo. ¡Ah, no! ¿Quién es? Está ahí el... Hay un tentáculo ahí y... Sí. ¿Tenemos que entrar aquí o qué? Creo que es el caracol. Voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir. Vale, se ha encendido. Bien. He visto algo ahí, ¿eh? No, era tu tentáculo. Ah, no, soy yo. Vale, eso es mi tentáculo. Vale, ¿y ahora qué hacemos aquí? El dron. Dale. Vale. Mamá, cuando somos los Dinger Friends... No, no hay dron, Maribel. Es verdad, es verdad. Aquí hay una Diana, ¿no? Sí. Uh, ¿y esto qué es? Vale. Vale. ¿Eh? ¿Qué pasa? Vale. Tienes que seguir. Supongo. Me está esperando. Toma, chaval. Boom. Un salto total, ¿eh? A ver. Tienes ahí para... Están de color gris todos, ¿eh? Vale, a ver. ¡Oh! ¿Qué dices? Uh. Vale. Ostras. Les tengo que dar el movimiento. ¿No le das a ninguno? No. A ver. Ahora. Vale. Muy bien. Muy bien. Ah, se me escapa. Se me ha escapado. A ver, un momento. A esos los tengo ya, ¿no? Vale. Vienen ese, vienen ese, vienen ese. Los tenemos. Boom. Ok. Siguiente. ¿Qué pasa? Uh, ahora más rápido. Más rápido, vale. Vale. Tarde o temprano le daré, ¿no? A ver, me acerco. Vale. Uy, madre mía, qué tarde. A ver, ahora. Vale. Ese ya está. Este. Vale. Y este. Ah, se me ha escapado. Es ese, ¿no? Claro. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, ya está, tío. Ahora más rápido todavía, ¿o qué? Ole, tú. Esto es una broma, ¿no? Es una broma esto. ¿Qué hacemos? Darle todo el gato. Vale, vamos a darle, venga. No sé, lo veo difícil, ¿eh? Ah, pues. Ah, mucho más fácil. Vale, le hemos dado a otra, ¿eh? Voy a disparar sin parar hasta que le ve y ya está. Vale, nos falta una. Bien. Tengo un ojo, un ojo de halcón tengo. Vale, ya. La verdad es que ahí no es apuntar, es darle hasta que... A cierta si ya está. Es que es muy difícil. Es que es imposible. Es imposible, tío. A ver. Vale, estamos aquí en Jiban... Eh... Aquí hay una... Una gota de Jibanion. Estamos en el almacén, sí. Almacén de Jibanion, vale. ¿Y ahora qué? Finalmente te estás despertando. Me estaba aburriendo mucho y ese tipo de ahí no es muy conversador. Además, esto da miedo. Ese gran tipo verde no deja de vigilarnos. Cada vez que movamos o cambiemos algo en la sala, asegurémonos de que vuelve a estar como antes de que nos vuelva... De que... De esta manera podemos avanzar hacia el escape todo mientras él no sospecha nada. En otras palabras, desde su punto de vista, la habitación debe permanecer inalterada. Cuando él está cerca, las luces cambian de color, así que corre de vuelta a tu silla cuando las luces cambien. Sin embargo, no sé por dónde empezar, así que inténtalo. Vale, espera. Aquí pone... Ahí pone End Training, que es final del entrenamiento. Vale. Supuestamente me tengo que sentar así, ¿no? En la silla, digo yo. Aquí está Navna, pero está mal, eh. Navna está mal. ¿Os habéis enterado de lo que hay que hacer? No me he enterado de nada, eh. Yo creo que dice que cuando se apaguen las luces, tienes que sentarte en la silla. Uh, chaval. Lo que ponía en la nota, creo que significa que en cuanto veamos asomar ahí al Jumbo Joss, no nos movamos absolutamente nada. Pero... Así que... ¿Qué pasa? Te tienes que sentar, madre pie. Ya, pero ¿dónde me siento? No puedo asomar. ¡En tu silla! Ah, vale. Vale, ya, ya está. Ahora me quedo así mirando y ya está. Muy bien. Ni nos movemos. Bien, Dani. Dani se ha dado cuenta que había que sentarse en algún sitio. Ahora nos estamos quietecicos ahí mirando. Hay un Jumbo Joss. Deja un like en tres segundos o te pego un bocado. ¡Uy! Me voy. Vale, pues ya está, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Ahora tendrás que subir ahí. ¿A dónde? A ver, para allá. En la puerta. ¿Aquí? Poner esos cubos abajo. Ah, tienes que traer los cubos, sí. ¿Qué cubos? Los otros. Hacer una escala. Una escala. Los que están fuera. Faltan cubos, ¿no? Hay aquí cubos, vale. Pero... No tienes cubos para colocar. Tienes que coger el cubo. No. Ahí. Ahí voy a robar. Ah, vale. Pues... Eh. You're cold enough to enter. No, 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 no tenemos tiempo. Vale, tengo dos cubos aquí. Ahí hay más. Supongo que hay que los tengo que poner aquí. Hay que hacer la escala, papá. A ver. No. Vale. Ahora subes ahí. Ahora aquí. Vale. No. ¿Qué? Que me has escuchado. Ah, vale, vale. Hay que hacer una escalera, sí. Vale, perdón. Corre. Es que a ver. Nos tenemos que sentar rápido, rápido, rápido. Eh, Jumbo. Lo que pasa que... No sé si... Hemos cambiado cosas. No sé, a ver. Ha dicho que tenía que estar todo en su lugar. Sí, sí, ya lo he leído. Y no está en su lugar, así que a ver. Vamos a ver. Hemos movido los cubos, no sé yo. Hola, Jumbo. ¿Qué tal? Nos hemos tocado. No, así no es como se supone que debe ser la entrada. La entrada del club secreto. Claro. No, tío. Pues que... Has... 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 Has quitado los... Los cubos que había ahí. Que sueles el club secreto. Vamos allá, chicos. Tiki, 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 tiki. Gris, verde, rojo, amarillo. Gris, verde, rojo, amarillo. Gris, verde, rojo, amarillo. Pum, pum. Sí. Sí. Vale. Vamos allá. Bum. Ahora pones eso y ya saltas. Bum. Ah, bueno, no, no. Tienes que salir. Ay, miércoles. Vale. Y ahora sí. Vamos a ver. Bum. 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 Vale, lo pillo. Bum. Lo pillo. Pillamos este. Pillamos este. Y vamos para acá. Tiki, 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 tiki. Tiene la puerta primero. No, aquella puerta estaba abierta. Manny. Esa estaba abierta. Ahora está todo como estaba. Así que, bien. No puede tocar nada porque se fija, ¿eh? Sí. El tío se fija que no veas, ¿sabes? Buah. Tiene un ojo. Tiene un ojo este tipo que... Bueno, tiene dos concretamente. Así de gordos. Bum. Todos quietos. Bueno, si te mueves aquí no pasa nada, ¿eh? Yo digo, si me muevo... Pero no pasa nada. Estamos sentados aquí. Tiki, 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 tiki. Se asoma y dice... Eh, está todo bien. Se va. Bum. Vamos allá. Estamos aquí, ¿eh? Vale. Uno por aquí. Uno por aquí. Y otro por ahí. ¿Será, no? Yo creo que con eso. ¿No? Vamos. Eh, vale, vale, vale. ¡Ugh! No llegas ahí. ¿Por qué no llego? No. Uno. Dos. Vale. 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 Lo tenemos. Lo tenemos. Qué bien. Lo tenemos. Dámelo. 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 Esto estaba... Esto está... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué haces escribiendo? Quiero que quiere que te resuelvas la ecuación. ¿Qué? Eh, cinco sonrises. Igual infinito. Tienes razón. Quizá ahora mismo no sea el mejor momento para educar. Hombre. Te diré como salga el monstruo ese y ve a la... Eh, pero cierra la puerta. ¿Esto estaba abierto? No, estaba cerrado. Vale. Vale, 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 vale. Qué graciosa. Quería... Casi nos fastidia, ¿eh? Sí. Quería hacer una capa. Claro, si ve eso escrito ya me dirás tú. Eh, colega. Bien, ¿no? Has estado listo. Bueno, yo le he dado... Digo, a ver qué pasa y se ha borrado. Suficiente. Ahí viene nuestro amigo. A ver si ya se ha movido algo. Dientecitos. Dientecitos, bien. Como ella se ha levantado. No, no, pero está todo bien. Está todo bien. Vale, rápido. El siguiente. Siguiente. Abrimos aquí. Abrimos aquí. Aquí habrá que poner una escalera, ¿no? Vale. Uh. Eh, subido, sí. Vale. ¡Vamos, arriba! Vale. Ahí hay que pulsar algo, ¿no? Con el drone. Vamos a ver. No, con el drone no puedes. No, 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 no. No, pero necesitas poner los dos ahí para ser más alto. Maribel, solo se puede poner uno. Alma de cántaro. ¡Eh! ¡Tío! Vale, ahora sí. Ahora le hemos dado, ¿no? Sí. Ahora le hemos dado. ¿Y ahora qué? Ahora el otro. Ahora el otro. Vale. A ver. ¡Ah! Vale, a ver, a ver, a ver. Bien, bien. ¡Ah! ¡Ostras! No, 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 no. ¿No le has dado? No me va a dar tiempo, ¿eh? Te vas a tener que recoger y irte. ¡Uh, madre mía! Qué difícil es esto, ¿no? ¡Ah! ¡Que no nos da tiempo! Sí, sí. Ah, y podía haber dejado eso puesto, que eso no lo ve, este. ¿No? Ya, pero esto sí. Cierra. Vamos, 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 vamos. ¡Uy, qué justo, chaval! A ver, a ver si nos sobra tiempo. Nos sobra tiempo. Podríamos haber tardado más. A ver. Ahí está. Calzón. Aparece de repente, ¿eh? Está todo bien, ¿no? Vale. Ahora, pírate. ¡Adiós! ¡Rápido! Vale, uno, otro. Uy, espérate. Hay que abrir. Vale, aquí, allá. Claro, el dron lo necesitamos para darle ahí. ¿El dron dónde está? Está afuera. Vale, pues vamos a meterlo. Vale, ya está. Ya está metido. Vale. Y además le has dado. Le hemos dado, vale. Y además le has dado. Vale, vamos a ver si nos da tiempo. Supongo que el dron se podrá quedar aquí dentro. Sí, ya sé. No, no lo ven. Ensayo, error, ensayo, error. A ver, a ver. Salto y lo veo, ¿no? A ver. Ahí lo vemos, tío. ¡Vamos! Muy bien. Ya está. Ahora dale a todos y ya está. Vale. Que no te funciona bien el dron. Vale. Ahora aquí. Ahora allí. Rápido. Rápido. No. Da igual, da igual, vete. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ya lo tenemos para luego. Ya lo tenemos para luego. Tranquilos. ¿Eh? ¿Eh? Lo tenemos ya, eh. ¿En la puerta? ¿Qué? La he cerrado, Maribel, tía. Perdona. ¡Uh! 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 Maribel se ha puesto un poco... Maribel se ha puesto un poco... Maribel se ha puesto un poco... No pasa nada. Tranquilos, tranquilos. Ya lo tenemos. Lo tenemos. Pero después de los botones, ¿qué hacemos? No lo sé. Yo creo que se habrá abierto el armario ese que hay allá abajo a la derecha. Vale. Se tiene que haber abierto. Habrá una tarjeta. Debe ser. Esto siempre va a dar lo mismo. Así que la tarjeta tiene que haber. ¡Uh! Vale. ¿Ves cómo se ha abierto? Amigo mío, era esto. Boom, tarjeta al canto. Y todo esto lo dejamos así, ¿no? Sí, déjalo. Voy a pillar esto para que no se... Dale a Endgame. ¡Déjale ahora! Vale. ¿Endgame dónde está? Aquí, Endtraining. Endtraining. Vale. Bambalina, ¿qué? ¿Tu rollo qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No veo nada. Se ha abierto algo. ¿Dónde? No sé. ¡Atrás! ¡Atrás, atrás! ¡No veo nada! ¡No veo! Ya está disponible el séptimo libro de las aventuras de Dani Yevan, La Puerta del Tiempo. ¡Completa tu colección! ¡Atrás!